Tengo mi caballo melao Tengo mi caballo melao Lo llevo a la plaza de toro y lo meto a agarrochar Si la banda se gala un forro parece que quiere bailar Si lo llevo a la plaza de toro y lo meto a agarrochar Si la banda se gala un forro parece que quiere bailar Si lo corre Grego Elías Castaño Heriberto Durango O Danilo Causil Tengo mi caballo melao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!